Y avanzamos con lo siguiente, el rechazo en el Congreso a inicios de esta semana del proyecto para un retiro acotado de la AFP fue un duro golpe para el gobierno. El episodio además levantó algunas dudas. Es que la pregunta es si la moneda podrá reunir los votos necesarios para sus propias reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma tributaria, la de pensiones. Ante este cuadro, el mismo Gabriel Boric encabezó, encabezó digo, gestiones para sumar votos. El quinto retiro universal. Los letreros por un nuevo retiro de fondos de las AFP le daban la bienvenida a los parlamentarios que horas más tarde serían protagonistas de una batalla con un final inesperado. Se rechaza también el proyecto del gobierno, se rechaza el retiro acotado. No estaba dentro de los cálculos que el proyecto del gobierno se fuera a caer en la Cámara. Si bien lograron que el quinto retiro de fondos impulsado por los diputados se perdiera, su propuesta alternativa no llegó a los 78 votos necesarios para darle el vamos a la iniciativa. Hoy día pierde el gobierno absolutamente. Yo me hago una pregunta, ¿dónde está el piloto? Y hay cero autocrítica. Solo lo que escucho es soberbia. Esto no es un reality donde nos preocupamos de quién va a ser el ganador o el perdedor de la noche. El empate a cero en el Congreso puso primero las miradas en el ministro de Hacienda. ¿Se ganaba o se perdía? Marcel había defendido el proyecto del gobierno, pero también ha sido detractor de cualquier tipo de retiro. Las opiniones fueron varias, pero más allá de eso, lo que quedó en evidencia, es una realidad bastante más dura para el gobierno. Es difícil construir hacia adelante cuando prácticamente no hay mayorías nítidas. Pero bueno, es un baño realidad. Sabemos que por sí solos no tenemos los votos, y eso lo supimos desde el primer momento. Entonces este gobierno tiene que tener claro que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 68 votos, 83 en contra o en abstención. Rechazado el proyecto de ley. Y esa realidad no solo quedó de manifiesto en el tablero de votación de la Cámara. Si lo vemos en esta gráfica, se puede constatar que las dos coaliciones de gobierno, a prueba de dignidad y socialismo democrático, no suman más de 67 votos. Lejos de los 78 que marcan la mayoría absoluta en la Cámara. Más lejos aún de los quórums calificados de tres quintos o los 103 votos de los dos tercios, que podrían requerir algunas de las reformas estructurales. No va a ser fácil para el presidente Boric gobernar con dos bloques que son separados y que no se juntan. Y ahí está probablemente la mayor encrucijada para el gobierno. ¿Cómo reunir los votos necesarios para avanzar? El rechazo al retiro acotado abrió heridas. Esto fue una jugarreta contra el gobierno, que insisto, los parlamentarios tienen todo su legítimo derecho a estar enojados con el gobierno por la razón que sea. Nosotros no vamos a permitir que parlamentarios del Frente Amplio amedrenten a la democracia cristiana cuando tenemos toda la voluntad de dialogar. Hola a todos. Y desde la moneda se busca dar vuelta a la página y avanzar en las reformas, como Boric llama, estructurales. Vamos a tener que mejorar el trabajo sin lugar a dudas, que es que el diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reforma. Diálogo sí, pero también un llamado a cumplir los acuerdos, en especial para los grandes temas que se discutieron en la presidencial. Estamos convencidos que para aquellas reformas estructurales que el pueblo de Chile está demandando y que los propios parlamentarios y parlamentarias en su momento también se comprometieron al momento de hacer campaña, vamos a encontrar mucho más apoyo, porque incluso ahí generamos acuerdos en la segunda vuelta. Jackson menciona a la ADC y directamente a Jasna Proboste, quien estos días además ha sido crítica de la moneda. Pero pareciera que el gobierno está en un nivel de campeones tal que no necesita conversar y no necesita abrirse a una discusión amistosa. Para mejorar esas relaciones es que el presidente Boric invitó a la nueva directiva de la ADC a la moneda ¿Cómo mejorar relaciones con quienes se declaran fuera del oficialismo? Que se converse con la bancada de diputados, con la bancada de senadores y no diputado por diputado, porque eso no nos gusta. Es una práctica antigua, retrógrada, que ha dañado la política chilena cuando se perquenea a los parlamentarios. Aquí los diálogos deben ser claramente institucionales. Pero la ADC no olvida lo que pasó esta semana. De hecho le hicieron ver el maltrato en el Congreso. Como jefe de bancada jamás voy a aceptar es que alguien diga que la democracia cristiana votó contra un proyecto porque quería infligir un daño al gobierno. Porque eso es irreal, es falso. Nuestro gobierno no cuenta con mayoría en el parlamento, eso es un hecho. Y por lo tanto tenemos que trabajar más allá de los partidos que integran al gobierno. La democracia cristiana, por cierto. Los acercamientos con la ADC, sin embargo, son vistos con inquietud por algunos en el Partido Comunista. Las líneas rojas son el cumplimiento del programa de gobierno y una eventual incorporación de la falange al bloque oficialista. Creo que es necesario si se quiere avanzar en la ejecución del programa de gobierno de aprobación de dignidad. Cuestión distinta es el rol protagónico que puedan tener en la gestión de gobierno. Durante estos días se ha analizado el rol del ministro Giorgio Jackson a su manejo en el Congreso y en especial con aquellas bancadas que pueden ayudar a apalancar una mayoría. Hay ciertos matices y cosas que hay que abordar juntos y que hay que darse el tiempo para hacerlo. Por lo tanto yo confío que de aquí en adelante la relación entre las express y los partidos será mucho más fructífera. El trabajo y el diálogo con los parlamentarios y parlamentarias desde el gobierno no puede estar tan solo radicado en las express y eso es algo que le hemos informado a los ministros y ministras. Reconociendo la falta de trabajo prelegislativo y en el mismo ánimo con la ADC, el ministro Jackson se juntó con la bancada del Partido de la Gente que suma siete diputados. Nosotros somos una bancada bisagra, no pertenecemos ni al oficialismo ni tampoco a la oposición. Lo que falta es diálogo, lo que falta es trabajar, trabajo legislativo y es lo que le vinimos a transmitir al ministro. Que el gobierno mejore sus formas a la hora de dialogar es fundamental para quienes no son parte del Ejecutivo. En medio de acusaciones de una sequía legislativa será clave ver cómo se mueven las piezas desde este lunes con el propósito de saber si se levanta el andamiaje necesario para avanzar en las reformas que pretende Gabriel Boric.